Pese a rezago educativo con el que cuenta la entidad oaxaqueña, la disciplina y las ganas de aprender de las alumnas, Montserrat Martínez Cruz y Estefanía Martínez del segundo grado Grupo C de la Escuela Secundaria General Vicente Guerrero, ubicada en la colonia Gómez Morín de la Agencia Municipal de San Martín, Mexicapan, demuestran que si se quiere, se puede. Actualmente, ambas alumnas se preparan para contender el próximo mes de mayo en el Certamen Nacional de Matemáticas, con el objetivo de llegar al Certamen Internacional en Argentina. Y podremos ganar una beca el 20 de mayo y esperemos traernos un lugar. Sin embargo, no son las únicas en esta escuela, que por su ubicación se encuentra en una de las agencias con mayor índice de inseguridad, por los actos delictivos que ahí se presentan. También este plantel educativo cuenta con el segundo lugar estatal en el Certamen de la Ortografía, el cual ganó la alumna Sandra Lisbeth Pacheco. El premio de segundo lugar en el concurso de ortografía. Las alumnas agradecieron el apoyo a sus maestros y maestras, así como al Instituto Estatal de Educación Pública. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.